Hola, soy Alegra García, licenciada en Historia del Arte y soy la autora de la pieza de este primer trimestre de 2016. La pieza es este pequeño óleo sobre tabla de Leonardo Alenza titulado La sala de justicia en la Alhambra de Granada. Es una obra fechada por el autor y firmada que se encuentra en la sala 19 de este museo, El fumador. Este fumador es en una sala destinada al uso privado, pertenecía al ámbito privado de la casa y en ella el hombre se reunía con sus amigos más íntimos a fumar, como indica su nombre. La decoración como podéis ver era generalmente de tipo orientalista. Esta obra, a pesar de que por su pequeño tamaño muchas veces pasa desapercibida, es muy interesante por diferentes motivos. El primero de ellos es que es una obra que no perteneció a la colección del Marqués de la Belénclán, el fundador de este museo, sino que se ha incorporado a las colecciones en años recientes y además entró al museo identificado como una sala del Alcázar de Sevilla. Solo después, al compararse con un grabado de un pintor escocés, David Roberts, se supo que en lugar de una estancia del Alcázar de Sevilla, se trataba de esta sala de la justicia de la Alhambra de Granada. Esta estampa en la que se basó Leonardo de Alenza fue realizado, como he comentado, por el pintor escocés del siglo XIX, David Roberts, que estuvo en España a principios de la década de 1830 y realizó diferentes dibujos que cuando volvió a Inglaterra publicó en forma de colección de estampas. David Roberts fue uno de tantos viajeros que vino a España a principios del siglo XIX, llevado por ese gusto por lo oriental, ya que muchos viajeros venían a Andalucía, a España, buscando en los monumentos hispano-musulmanes, como la Alhambra de Granada, ese mundo lleno de color, de sensualidad, de exotismo, que ellos identificaban con lo oriental. Otro motivo por el que es interesante esta obra es que Leonardo Alenza, que está muy bien representado en este museo a través de diferentes obras, no era un autor orientalista en el sentido de que no fue una temática habitual en su obra. De hecho, el copiar una estampa de otro autor, que para otros pintores era habitual, es una excepción en su obra. Este orientalismo que comentaba surgirá, sobre todo con mucha fuerza, durante el romanticismo, de la mano de textos, por ejemplo, de Lord Byron o de Chateau-Briand y de pintores como el mencionado David Roberts o Eugène Delacroix. Sin embargo, aquí en España, también, aunque de forma algo más tardía, nos interesaremos por esos monumentos hispano-musulmanes como la Alhambra de Granada. Y especialmente es interesante comprobar cómo en la prensa, desde el año 1835 hasta los años 60, autores como los políticos Emilio Castelar, Antonio Cánovas del Castillo o el poeta José Zorrilla publicaron numerosos poemas, relatos y pequeños ensayos describiendo este monumento. Algunos de ellos ensalzaban el poder evocador de la Alhambra en consonancia con ese gusto por lo oriental que he comentado, y otros preferían ser más realistas e incidir en el estado de abandono y cómo esa grandeza de la Alhambra se había perdido para siempre. También en el siglo XIX la Alhambra fue protagonista de obras como el volumen dedicado a Granada, de una colección titulada Recuerdos y bellezas de España, que pretendía un poco difundir todo el patrimonio español a través de litografías y textos de gran calidad. Hasta aquí esta pequeña presentación de esta obra del trimestre. Si queréis podéis obtener más información sobre ella en el texto de la pieza del trimestre del 2016 en la página web del Museo Romanticismo.